Cristo 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 yo te vengo a amar y a darte las muchas gracias por lo que a todos nos das Nos diste amor y ternura, alegria y felicidad y a los que bien nos portamos trabajo y prosperidad Cristo 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 yo te vengo a amar y a darte las muchas gracias por lo que a todos nos das Cristo 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 yo te vengo a amar y a darte las muchas gracias por lo que a todos nos das Fuiste clavado en la cruz por nuestras almas salvar para librarnos a todos del pecado original Cristo 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 yo te vengo a amar y a darte las muchas gracias por lo que a todos nos das Cristo 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 yo te vengo a amar y a darte las muchas gracias por lo que a todos nos das Cristo 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 yo te vengo a amar y a darte las muchas gracias por lo que a todos nos das Cristo 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 yo te vengo a amar y a darte las muchas gracias por lo que a todos nos das El separarme de ti generará oscuridad siempre yo estaré a tu lado y mi vida brillará Cristo 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 yo te vengo a amar y a darte las muchas gracias por lo que a todos nos das Cristo, 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 yo te vengo a lavar Y a darte las muchas gracias por lo que a todos nos da Si tienes algún problema, no te debes preocupar Déjalo en manos de Cristo y Él te lo resolverá Cristo, 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 yo te vengo a lavar Y a darte las muchas gracias por lo que a todos nos da Cristo, 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 yo te vengo a lavar Y a darte las muchas gracias por lo que a todos nos da